¿Cómo sucedió? No sé, si mis planes no tenía enamorarme, hey, hey Pero yo te vi tan sola, y como yo vine sola, no lo pensé Y decidí acercarme a ti, cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, vi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, 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 tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, vi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, 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 tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo, no estaba a mi cara, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo, entraste a mi mundo Y yo solo me perdí, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi pincheza La que sabe dominarme cuando me besa Canta con lo que otra vez la fiesta Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, vi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, 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 tenemos cosas en común Baby, cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, vi, vi Es que a mí me gustas solo tú, 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 tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena en temor